Hola amigos, yo soy Mari, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Hoy nos encontramos en el centro histórico de la bellísima ciudad de México y hoy vamos a preguntarle a la gente qué es lo que más les gusta de México. Acompáñenos. ¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México? Bellas Artes. Lo mismo Bellas Artes. ¿Por qué? Bueno, es el museo, siempre hay cafecitos, siempre hay muchos lugares, hay muchas garnachas, entonces yo creo que es por eso. Me gusta, por ejemplo, visitar los museos, me gusta el caminar por las calles, el conocer. El centro histórico, los lugares antiguos, catedrales, museos. Mi casa, la verdad, mi casa, mi colonia, la calle de México, que es una calle preciosa, que se llama Amsterdam, es una avenida circular. ¿Cuál es tu platillo típico mexicano favorito? Los chilaquiles, las enchiladas, hay muchos platillos, la verdad, tenemos una variedad enorme. Sí. El pozole, por ejemplo, la barbacoa, la birria. Ya me dio hambre. Pues ya, de una vez. El mole con pollo. ¡Ay, qué rico! ¿Con arroz rojo? Arroz rojo. ¡Qué excelente! ¿Y el suyo? Los chilaquiles con pollo frito. ¡Ay, qué rico! ¿Rojos o verdes? Rojos. Rojos, ¿que piquen o que no piquen? Medio picocitos. Muy bien. ¿Qué será, el pozole? ¿Para ti? No sé. Yo tengo muchos. Bueno, uno. A mí las enchiladas de Mole me gustan. Yo creo que el pozole. El pozole. ¿Blanco o rojo? No, rojo. ¿Con todo? Sí, con todo. Con todo y todo. Yo diría que el pozole. ¿Sí, el pozole? Sí. ¿Blanco o rojo? Cualquiera, es bueno. Ok. Guaraches. Guaraches. ¿De qué te gusta, no sé, de huevo, de carne, de pollo? Huevo. Huevo. Soy vegetariana. Vegetariana. ¡Vegetariana! Bien, muy bien. El pollo con mole, pero sin mole. ¡Ay, caray! ¿Cómo está eso? El pollo con así, una pechuga así, nada más cocida, me encanta. ¡Ay, qué rico! Súper original. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de México? El ambiente, la música, pero lo que más disfrutamos es la comida, y si es en compañía de la familia, de la novia, de la esposa, del amante. Sí, pues, el paisaje, y también, este, hay muchas cosas interesantes en esto, ¿no? Pero la verdad, pues, nos gusta también lo que es la ciudad, andar, este, conocer la ciudad. Sí, claro, tiene muchos lugares muy interesantes, ¿no? La cultura y todo. Así mismo está, me dirijo a una, este, digamos, a una librería, también consigo unos libros que tengo que prepararme a estudiar, a conocer, tal, tal. ¡Excelente, excelente! ¿Su cultura? Pues sería eso, la cultura que tenemos, es muy bonita. Ah, las personas, ah, colorful. Ajá, como los colores, ¿ah? Colores. La gente es maravillosa, y las dos cosas, la gente y la naturaleza, son maravillosas. Yo creo que sus museos, sus museos, y que siempre hay lugares como para ver, siempre hay exposiciones, siempre hay, este, pues, de todo un poquito, porque puedes ir a cualquier lugar en México. Pues diría que su cultura, porque es muy, muy vasta, o sea, puedes seguir viendo, 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 y no te vas a aburrir, sobre todo yo digo que el periodo prehispánico ahí, pues no es lo que más me gusta de ahí, porque ya lo demás, como que, o sea, sí tiene sus cosas interesantes, pero yo digo que lo más, como que lo que más te llega a intrigar es el periodo prehispánico, entonces yo digo que es su cultura. Amigos, eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo de este episodio. Aquí abajito en los comentarios nos gustaría saber también qué es lo que a ustedes les gusta más de México, cuál es su lugar favorito, cuál es su platillo típico favorito, pero si todavía no conocen México, entonces cuéntenos qué es lo que más les gusta de su país. También sabemos que para ustedes es muy importante seguir practicando el español, por lo cual nosotros les ofrecemos el vocabulario de este episodio en español y en inglés, les ofrecemos ejercicios gramaticales respecto al tema que vimos hoy y finalmente la transcripción del video. Todo esto lo van a poder obtener si se vuelven miembros de Easy Spanish en Patreon, entonces chicos, los invitamos. Finalmente, si les gustó este video, denle manita arriba, compártanlo o suscríbanse. Eso es todo por hoy, yo soy Mari, nos vemos. ¡Gracias!